Buenos días, Noruego Buenos días, Gaspar, ¿cómo estás? ¿Qué me vas a hacer de desayunar, güey? Yo no te voy a hacer nada, güey, tú haces tu propio... ¿Qué pedo, Noruego? Eh, ¿qué pasó, Gaspar? ¿Qué te hiciste en la cara, güey? Ah, lo notaste, Gaspar, me tatué Noruego, ¿qué hiciste, güey? Ah, me hice unos tatuajitos aquí ¿Por qué siempre haces lo mismo, güey? Si te fijas, son cinco lagrimitas que significan mi descontento con la sociedad Eso no es lo que significa, Noruego Ah, no, genio, ¿entonces qué significan? Es lo que se ponen las pandillas, güey, se ponen una lágrima por cada gente que han matado Ah, ¿neta? Sí, neta, Noruego Pues entonces nada más, no sé, mato cinco gentes y ya No, güey, Noruego, es que imagínate que si, no sé, quieres conseguir un trabajo ¿Cómo te van a contratar con eso? Pues no quiero conseguir trabajo, calladón A ver, Noruego, ya sé, güey, a ver, quédate el de la espalda, pero quítate las gotitas de la cara, güey Pues lo pensé, la verdad, pero es que es muy caro que te las quiten, Gaspar, ya pregunté Yo te disparo que te las quiten No, 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 ¿cómo crees, Gaspar? Ya me da pena contigo, si de por sí me disparaste que me las pusieran, güey ¿Qué? ¿De qué hablas, Noruego? Ay, güey, no te dije, eh, Gaspar, agarré dinero de tu cajón de los calcetines, güey ¿Qué? Esconde mejor tu dinero, Gaspar ¡Noruego! Pero bueno, ok, ya, dispárame que me las quiten ¡Ok! Oye, abuelo, ¿qué ves, abuelo? Espérate, Jonathan ¿Pero qué ves, güey? Es que... ¿Qué pasó, abuelo? De esto, Jonathan ¿Qué pasó? Ayer... Es que está cagando ¿Qué pasó, abuelo? Ayer asaltaron unos viejitos, Jonathan ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, robaron el asilo de ancianos ¿Qué? ¿Por qué te ríes, abuelo? Es que tienes que ver quién fue el ladrón, Jonathan ¿Qué? ¿Quién fue el ladrón? ¡Un payaso que se llama Colitas! ¿Qué? ¡Colitas, Jonathan! ¿Cómo? No entiendo Así es, Jonathan Aquí dice que mientras Colitas daba su show Que, por cierto, todo mundo dijo que estuvo de la cola La pareja de Colitas saqueó el asilo, Jonathan ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué cosa! ¡Colitas! ¡Qué abuelo! ¡Ay, Dios mío, Colitas! ¡Caraja, pelusín! Sí, claro que sí Tenemos sillas de rueda Tenemos oxígeno Tenemos pastillas para la demencia Tenemos pañales para adultos ¿Qué hiciste, pelusín? Ah, hola, Johnny Le marco al ratito, gracias ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué pedo, güey? Ah, qué bueno que estás aquí, Jonathan Oye, me acaban de confirmar un show mañana en el orfanatorio Entonces... ¡Estás imbécil! ¡Colitas no habla así! ¡Cállate! ¡Colitas no habla así! ¡Que ya no me digas colitas, güey! ¡Ya no soy colitas! ¡Siempre vas a ser colitas! ¡Guy, pelusín! ¡Le robaste todo a los viejitos! ¡Ay, Johnny! ¿Ya pa' qué quieren cosas y ya se van a morir? ¿Qué? No, no mames Digo, sí se van a morir más rápido porque les robé todas sus medicinas y todo su oxígeno Pero así es la ley de la vida, Johnny Como digo, el rey león ¡Eso no dijo el rey león! ¡Hakuna matata! ¡Eso no quiere decir eso! ¡Ándale, Johnny! No seas malito Vamos mañana al orfanatorio Es el último show, te lo prometo Y no robo tanto, te lo juro Estás loco, güey, ni de pedo Ah, ok Entonces así nos vamos a llevar, ¿verdad? A ver, espérame un segundo, Jonathan Eh, sí, buenas tardes ¿Me podría comunicar con Ortega, por favor? ¡Caraja madre! ¡Sobre! ¿Qué pasó, abuelo? ¡Colitas, Gaspercita! ¿Colitas? ¡Colitas el payaso, Gaspercita! ¿No sabes quién es o qué? No, güey, ni idea ¿Cómo no vas a saber quién es Colitas? ¿Eh? ¿Cómo voy a saber quién es Colitas, abuelo? Es más famoso que Carlitos Espejel, Gaspercita Carlitos Espejel no es famoso, abuelo Es que no entiendo cómo no sabes quién es Colitas Bueno, ¿ya quién es Colitas? ¡El payaso! Ya me dijiste, ¿pero qué hizo? Bueno, pues, ¿te acuerdas hace como dos días que robaron el asilo de ancianos? Sí, sí, claro Pobres viejitos Bueno, pues fue Colitas, Gaspercita ¿Como Colitas le robó a los viejitos? Sí, Gaspercita, y ayer robó un orfanatorio ¿Neta? Sí, Colitas es un genio, Gaspercita ¿Cómo va a ser un genio, güey? Le robó a viejitos y a huérfanos Por eso lo aprecio tanto, Gaspercita Tú sabes que yo odio a los huérfanos y los viejitos no sirven para nada ¡Tú eres viejito! Pregúntale a tu hermana qué tan viejito soy, Gaspercita Caraja Oye, Gaspercita, y si hacemos lo mismo y tú te pones, no sé, alejo el payaso ¿Alejo? El payaso más pendejo Ya, abuelo, güey Órale, Gaspercita, digo, tu show sería una verdadera cagada porque no tienes personalidad, pero... ¡Ya, abuelo! ¿Qué teto eres? Caraja, ¿dónde está el noruego? Que debo llegar hace media hora Eh, aquí estoy, Gasper, llegué hace media hora, súper puntual No mames Todo fresas que la vida es crema, mi perro ¿Qué pedo? Era obvio, güey Es que fue un fracaso total, Johnny ¿Pues qué esperabas? ¿Quién iba a decir que los huérfanos no iban a tener nada de dinero? Todo mundo, Pelusín Eso no es cierto, Jonathan, Anita era putrimillonaria ¿Qué Anita? La huerfanita Caraja, esa es una película, Pelusín Bueno, pues ya, ¿qué quieres que haga con el disfraz? ¿Te lo regreso ahorita, Pelusín o...? Tenemos que organizarnos mejor, Jonathan Nuestro siguiente show tiene que ser en un lugar más... ¡No va a haber siguiente show, Pelusín! No sé, tal vez en una gasolinera o un súper... ¡Que ya no voy a hacer más shows! ¡No digas eso, colitas! ¡Que ya no me digas colitas! Ya, Johnny, no seas tan sensible, güey Eh, eh, hola, Pelusín Nada más venía a decirte que eres un pinche gato, eh Porque no te lo decía hace varios días y... Ah, ok No quiero que se te olvide, ¿ok? Adiós Adiós, abuelo No, creo que no te vio, Johnny No mames ¡Ya, abuelo! ¡Eh! ¡Gaspar! ¿Qué quieres, Noruego? Eh, güey, ¿cómo que...? Ya me... ¿Qué, Noruego? Ya medio me arrepentí de... De ponerme tanto tatuaje, eh... ¡Gaspar! Ah, ¿neta? ¿Por qué, güey? ¿Si te ves bien? Eh, sí, sí, en serio, de veras... ¡¿Cómo te vas a ver bien, güey? ¡Eres un necio! ¡Me los quiero quitar, Gaspar! ¡Por favor, no seas mala onda! ¡Ayúdame, güey! Noruego, te di dinero para que te los quitaras y te pusiste más ¡No me diste dinero! ¡Te lo robé, calladón! ¡Peor, güey! Ya olvídalo, ya aprende a vivir con tus decisiones ¡Es que hago las peores decisiones! Ay, Noruego... ¿Qué quieres que te diga, güey? Por favor, Gaspar, te lo pido Mínimo nada más me quito los de la cara y los de la cabeza Y todo lo que se me vea Ya los del cuerpo me los dejo ¿Cómo te pusiste el cuerpo también? Eh, sí, sí No, Noruego... Míralo, Gaspar, ve ¿Qué es eso, güey? Ah, es tu hermana dándome un mamazo, Gaspar No mames Pero no te preocupes, güey Ese no me lo quiero quitar ¡Caraja, Noruego! A ver, Jonathan, concéntrate ¡Que no quiero hacer esto! Entras, haces tu show y distraes a la gente Mientras el abuelo y yo robamos el banco ¡Que no quiero! Empiezas con un par de chistes ¡Que no, no, eh, abuelo! No has oído sus chistes, güey Yo creo que no es... Eh, sí, claro, claro Tampoco queremos que se suicide la gente del banco ¡Caraja! Mira, vas a empezar con... ¡Que no los voy a ayudar a robar el banco! Tal vez algo en lo que no tenga que hablar O no sé, abuelo Claro, claro Algo donde tu personalidad no salga a flote, Jonathan Porque... ¡Abuelo! Algo en lo que no tengas que abrir el hocico, Johnny No queremos que le hable en la seguridad tampoco De acuerdo, de acuerdo Puedes entrar y te quedas todo imbécil ahí ¿Saben qué? ¡Ya la fregaba! ¿A dónde vas, Jonathan? ¡Ahora sí, Johnny! ¡Móntame a mí! ¡Móntame a mí! ¡Chingada madre! Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!